de tema, un barbero de 21 años de edad fue asesinado en su propio negocio ubicado en la colonia Smith de Comayagüela. En horas de la tarde del sábado, antisociales asesinaron a un barbero dentro de su propio negocio en la colonia Smith de Comayagüela. La víctima fue identificada como Olvin Josué Osorto, de 21 años de edad, quien al momento de su lamentable fallecimiento se encontraba atendiendo a sus clientes. Según algunos testigos oculares, varios sujetos desconocidos ingresaron a la barbería y sin mediar palabra dispararon contra la humanidad del joven, arrebatándole la vida prácticamente al instante. De acuerdo a vecinos de la zona desde hace varios días, los comercios en dichos sectores están siendo amenazados por grupos criminales por el cobro del mal llamado impuesto de guerra. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no se refieren al respecto y por ahora el crimen se encuentra bajo investigación.